La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de la ortodoncia invisible para una sonrisa perfecta con nuestra invitada, la doctora Rocío Di Stefano. Ella es odontóloga especializada en implantes dentales y ortodoncia. Y veamos, por favor, la placa que nos cuenta cuánto sigue. La técnica de ortodoncia invisible logra el movimiento de los dientes mediante alineadores prácticamente invisibles y extraíbles que se fabrican de un material temoplástico de alta resistencia a la medida de los dientes del paciente para garantizar mayor comodidad. Es ideal para las personas que quieren mejorar la estética y salud dental sin utilizar un tratamiento muy notorio, obteniendo excelentes resultados al lograr la sonrisa deseada. Bueno, y qué genial es este tema de poder mejorar y tener una sonrisa perfecta con una ortodoncia invisible que no se ve. De esto vamos a hablar con nuestra invitada, a quien saludamos, la doctora Rocío Di Stefano. ¿Qué tal? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un tema bastante interesante. Siempre hablamos de la ortodoncia en general, la ortodoncia estética, la ortodoncia metálica, la ortodoncia autoligable, todos los estilos, pero hoy hablamos de un tema muy especial, la ortodoncia invisible. ¿Quién hubiera pensado que hoy en día tendríamos ortodoncia del método extraíble? Es decir, que la persona se siente mucho más liberada, mucho más libre, mucho más fácil de hablar, mucho más fácil de higienizar. Tiene un montón de aditamentos muy importantes para la técnica que lo hace también y hoy en día muy asequible para todas las personas. Eso es súper importante. Bueno, ahí vemos, hay una población de dientes que están ahí para, van a ser los modelos del día de hoy. Hoy vinieron todos los modelos, vinieron 10 modelos. Todos sonrientes. Sí, todos sonrientes. Traje un poquito para hablar de la clasificación dentaria justamente porque a veces hacer un diagnóstico cuesta un poquito, cuesta que el paciente pueda entender y entonces hoy vamos a hablar un poquito de esto para entender más. Genial. Hacemos un pequeño corte y a la vuelta ya nos metemos de lleno en esto. ¿Querés tener una sonrisa perfecta? ¿No querés que se note que tenés ningún, nada de ortodoncia? Existe la ortodoncia invisible y la vamos a conocer en el programa de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y ya nos metemos de lleno en el tema de hoy, ortodoncia invisible. ¿Quién lo hubiera pensado? ¡Qué gusto que existe eso, doctora! Contanos, por favor, ¿quiénes son los que quieren este tipo de ortodoncia? Porque hay muchos adolescentes que les encanta el otro, que es el B, ¿verdad? ¿Quiénes quieren y quiénes pueden? Claro. Claro, Vivi, esa es una muy buena pregunta. Realmente quieren todos, ¿verdad? La ortodoncia invisible es una técnica muy nueva y muy usada últimamente, pero como toda técnica tiene sus indicaciones, tiene sus ventajas y sus desventajas y, por supuesto, sus contraindicaciones. Está indicada especialmente en personas, en adolescentes, en personas mayores que ya tengan la dentición completa y está indicada específicamente en ciertos casos, Vivi, hoy yo traje aquí, como vos dijiste, la población, el problema, traigo a mostrarle el problema, pero quiero decir que en esta técnica de ortodoncia invisible, de la técnica extraíble, es decir, de este aparatito minúsculo que prácticamente se inserta en la boca tanto en el maxilar superior como en el inferior o solo en maxilar superior o solo en maxilar inferior, hace que la técnica sea exclusivamente para ciertos casos que vamos a ir hablando. Por ejemplo, tiene que ser un adolescente que ya tenga la dentición completa adulta, es decir, tiene que ser un adolescente entre 14 a 18 años aproximadamente, en donde ya teníamos que haber visto que no tenemos los terceros molares para extracción y un adulto específicamente que no tenga ninguna mala oclusión muy, muy exagerada como las que tenemos acá, de las cuales vamos a ir hablando. Se utiliza en pequeños movimientos, se utiliza en caso de cierres de pequeños diastemas, que vamos a mostrarte aquí quién es el pequeño diastema, son las pequeñas separaciones que tenemos, no las muy grandes, pero las pequeñas podemos cerrar. Podemos hacer ciertos encajes de dientes superiores con los inferiores, podemos utilizar la técnica en artistas de televisión que, por ejemplo, no pueden utilizar porque en este momento están grabando una serie o están grabando una película o están haciendo mucha televisión y tienen pequeños movimientos que hacer, pequeños movimientos y pequeño tiempo de uso que es muy importante. Es una técnica muy rápida que uno de esos inconvenientes es que no moviliza mucho la raíz, por tanto es rápida. Son técnicas entre tres a cuatro meses aproximadamente ya de inicio a término en casi la mayoría de los casos. A veces cuando los movimientos son mucho más severos y cuando el paciente un poquitito más adulto y el movimiento es más lento, lleva un tiempo, pero es una técnica muy aplicable. Pero cualquier persona puede usar este tipo, esta técnica teniendo, no sé, cualquier tipo de problema en los dientes, muy hacia afuera, un colmillo para arriba. No, Vivi. No. Muy interesante tu pregunta y no es así. Es una técnica para pequeños movimientos dentarios nada más. No nos olvidemos que en la ortodoncia en sí, nosotros movimentamos diente, hacemos movimiento de hueso y esos movimientos, Vivi en algunos casos, vienen de 18, 24, 36 meses inclusive. Mucho tiempo. Esta técnica no es para eso. Es para pequeñas residivas. ¿Qué es la residiva? Es aquel paciente que utilizó ya un tiempo de ortodoncia y después por ese motivo no usó, por ejemplo, su contención. No usó su contención y ya no quiere utilizar el bracket adherido a los dientes, un bracket fijo. Entonces, esta técnica que tiene un uso diario hace que pueda usarlo correctamente. Es una técnica rápida, como te decía, de cuatro meses máximos inclusive. Inclusive menos costosa. ¿Por qué es menos costosa? Porque al ser más rápida, al tener menos utilización de material también, al venir menos al consultorio, porque el paciente inclusive, Vivi, puede comprar toda su caja. Puede llevar su kit, puede llevar su kit a su casa. Puede llevarlo, yo trabajo aquí en Asunción. Puede llevarlo de Asunción a Encarnación, a Ciudad del Este y podemos trabajar con esta técnica a distancia. Inclusive podemos trabajar con esta técnica desde Asunción al exterior porque es una técnica fácil. En algunos casos, poco mantenimiento. Eso quiero decir, en la ortodoncia tradicional, vos sabés, Vivi, que tenemos mantenimiento de cada 15 días aproximadamente en la mayoría de los casos para hacer cambio de... cambio de gomas, cambio de alambres cada dos meses, mantenimiento, ajuste, gomas intermaxilares, limpieza. ¿Por qué limpieza? Porque son aparatos fijos. En esta técnica, no Vivi, como no posee ningún aditamento, como es algo removible desde un quita y pom, el paciente no es que decide las horas que va a utilizar, porque este tiene que utilizar aproximadamente unas 20 a 22 horas diarias de manera que haga el efecto. O sea, tiene que comer y todo con eso. No, no debería comer el paciente. No debería comer, puede hablar. Por ejemplo, si es un paciente que toca instrumentos musicales, puede quitarse para... por supuesto que hay instrumentos musicales de boca, ¿verdad? Claro. Se puede quitar el aparato para ese efecto. Para ese momento lo guardan en su caja, en su caja de los alineadores y lo utiliza de vuelta, por lo menos completar ese tiempo. O sea, es para pequeños cambios. Para que pequeños cambios. Para pequeños cambios. Para detalles, para que la sonrisa quede perfecta. Sí, pequeños movimientos, pequeños cierres y de rapidez. Genial. Bueno, y vamos a ver este material, por favor. ¿Cuál debe ser el perfil del paciente? El paciente debe ser mayor de 14 años. El tratamiento está indicado para pacientes adultos y adolescentes. Debe tener los dientes definidos. No debe tener otros problemas dentales. Por supuesto, un perfil... Por supuesto que ya no hace falta que hablemos porque la gente ya sabe, vos varias veces ya me preguntaste y yo siempre estoy contando a la gente que el paciente apto para cualquier técnica de ortodoncia es aquel paciente apto bucalmente. Es decir, ya no tiene caries, ya no tiene sarro, ya los dientes que se han decidido extraerse extraerse, el paciente ya si tenía que haber hecho implantes ya se hace, dependiendo de la edad. Ese es un paciente apto. Por supuesto que para iniciar la técnica precisamos que el paciente tenga todos los estudios auxiliares también de antemano. Radiografías, fotografías, modelos de estudios que normalmente ya se hacen hoy en día en forma de 3D. Es decir, se escanea la boca del paciente, se hace un proceso de probabilidad. Porque tenemos que entender que la técnica no es para todos los pacientes. Entonces, tenemos que ver si hay probabilidades en el sí o en el no. Normalmente un 90% de los pacientes tienen probabilidad. Lo que esta técnica no hace, por ejemplo, es cerrar grandes espacios, no hace intruir dientes muy extruidos, que son dientes que están afuera del, como vos decías, un canino que está demasiado hacia arriba o demasiado hacia abajo. No hace ese movimiento rápido. Entonces, es importante que cuando vamos a hacer esta técnica, cuando ya está indicado ese paciente de 14 años para arriba, ese paciente adulto que te dice inclusive muchas veces vivir, yo ya he utilizado 3, 4 veces ortodoncia, ya utilicé el metálico, ya utilicé el autoligable, ya utilicé el estético. Ahora quiero probar con esta técnica, entonces vemos las probabilidades. Si el paciente es apto, si está dentro de todos esos parámetros, se hace el estudio de probabilidad que se lleva al laboratorio, se hace un estudio virtual que se llama CEPAP, que es a través del escaneado que se hizo de la boca del paciente. Nosotros recurrimos a través de las imágenes en donde se van mostrando tridimensionalmente como si fuera una radiografía, como si fuera una tomografía. Muestra tridimensionalmente cómo inicia este paciente y cómo puede terminar. Entonces, esta es una técnica que también ya muestra el inicio y el final, cosa que con otras no podemos hacer. Y me puedes decir, pero con nuestros otros pacientes, con nuestra otra población, ¿verdad?, que tiene los demás tratamientos, no podemos ver a futuro. No, no podemos ver a futuro. Solamente en esta técnica podemos ver la probabilidad de inicio y de final y cómo va a terminar ese paciente. Siempre y cuando, por supuesto, dentro de ese tiempo de trabajo del profesional, porque tiene también un tiempo de trabajo, un trabajo mínimo inclusive, porque esto es un cambio constante, esto viene así cortadito. ¿Cuánto se tiene que cambiar? Esto se cambia en un tiempo aproximado de entre 15 a 20 días. A 15 a 20 días tiene que cambiar por otra, ¿cómo se llama eso? Por otra placa. Por otra placa y ya viene con otro formato. Normalmente el paciente lleva de a uno, pero cuando es un paciente del interior, cuando es un paciente del exterior, puede llevar la caja completa y es demasiado fácil. ¿Y cómo sabes a los 20 días cómo van a estar los dientes y cómo tiene que ser su placa? ¿Cómo sabes si te vas a poder cambiar? Sí. Porque tenés que poder sacarte la placa número 1 por la cual empezaste. Hace de cuenta que vas a llevar 12 placas superiores y 14 placas inferiores, que esa va a ser toda la planificación, porque se hace una planificación. Entonces vos utilizás del 1 al 2, del 2 al 3 en cada momento. Si vos te quitás la placa 1 y te tratás de introducir la placa número 2 y entras fácilmente, quiere decir que ya estás en el tiempo. Si tenés una fuerza mayor, si ves que en algunos lugares, porque después te quiero hablar de los ataches, Vivi, que llevan ciertos ataches, hay mucha presión, hay mucha fricción. Es mejor retroceder a la placa que estabas utilizando anteriormente y llevar un registro, llevar un registro, ir anotando si vas a tener en casa de manera a no olvidarte. Perfecto. Y si necesitas retroceder, retrocedes también a otra placa más. Perfecto. Bueno, estamos aprendiendo sobre esto y tenemos este otro material. A ver. Las ventajas de utilizar ortodoncia invisible. La primera ventaja es la estética. Nadie notará que la llevamos puesta. Es más cómoda, puesto que tiene la forma exacta de los dientes a comparación de los brackets, que se deben adherir a los dientes. Es más higiénica. Los brackets provocan serios problemas a la hora de las comidas. Las férulas de ortodoncia invisible son removibles. Precisa de menos consultas con el especialista, por lo tanto, ahorra tiempo. No requiere ajustes durante el tratamiento. Permite ver resultados y plan de tratamiento virtuales antes de empezar el tratamiento. Asimismo, las ventajas son innumerables. Realmente el tratamiento de ortodoncia es siempre un tratamiento prometedor donde uno tiene tantas esperanzas. El tratamiento de ortodoncia en general, ¿verdad? Uno viene con tanta desesperanza. Doctora, estos son mis dientes. Y uno empieza a hablarle de la forma, de la técnica, del tiempo. Y entusiasma mucho específicamente el tiempo de utilización de esta técnica. Estábamos hablando anteriormente que las otras técnicas utilizamos entre 2 y 4, inclusive años. Entonces, esto es muy rápido. Las ventajas son impresionantes. Es una técnica extraíble y totalmente estética. Totalmente estética. Acá no hay brackets metálicos. No hay el bracket estético que puede ser de porcelana o otro material como el circón, por ejemplo. Que dentro de todo se ven un poquito y que hay que hacer, por ejemplo, cambio de goma. Este prácticamente no tiene mantenimiento dentro de los 15 días que no va a concurrir al consultorio. Y si no va a venir porque ya llevó todas sus placas, porque ya llevó todas sus placas, la cantidad. Si no va a venir, mucho menos aún tiene mantenimiento totalmente estético. El paciente se puede quitar de la boca, por lo tanto, hace como que no tiene nada en la boca. ¿Y cómo se limpia? Su limpieza es demasiado común. ¿Con cepillo de dientes? Simplemente con cepillo de dientes. También tenemos, es muy interesante usar porque a veces quiere amarillentarse la gente de repente. Yo tengo gente que me dice, doctora, yo aprendí a comer sopas, por ejemplo, con él. Ya no quiere quitarse, entonces ellos aprenden inclusive a succionar ciertas bebidas, entonces quiere manchar. Y es mejor higienizarlos con agua, con un poquito de jabón, con agua, con un poquito de jabón y ponerlas en las pastillas. Por lo menos una vez a la semana, una vez dentro de los 15 días que va a utilizar en las pastillas desodorizantes. Que son antisépticas, antiplacas. Que son para esta. Son específicas para aparatos, para férulas. Para férulas, para contención y para prótesis en general. A veces el paciente no conoce. De muy fácil uso se deja aproximadamente 10 minutos en una agüita tibia y eso ya sale súper higienizado. No te olvides, Vivi, que esto también está dentro de la boca. Claro. Porque, por decir así, la boca tiene sus microbios, sus microorganismos, la placa bacteriana. Entonces, como es un método tan higiénico, una de sus ventajas es que al ser extraíbles vos puedas higienizarte súper bien la boca. Te puedas pasar tranquilamente el hilo dental, tranquilamente el cepillado dental y puedas hacer enjuagues sin que se quede ningún tipo de placa bacteriana. Esa es una de las ventajas mucho mejores que la ortodoncia tradicional. También una de sus ventajas, yo vuelvo a decir, es su precio. Tenemos que tener en cuenta que en una ortodoncia tradicional tenemos siempre la entrega inicial, el costo de los materiales y el tiempo, Vivi. Que el tiempo hoy en día es muy importante, ¿verdad? Ya casi nadie tiene el tiempo de ir y venir, ya casi nadie tiene tiempo de consulta. Y esto ahorra muchísimo en tiempo porque el paciente puede decidir, como dijimos, no venir directamente por una videocámara. Hola, doctora, te muestro. Mira, me voy a cambiar mi placa número 2, quiero llevarla a 3. ¿Qué te parece, doctora? Entonces, controlamos. Controlamos, por ejemplo, también a la distancia. Así el paciente mantiene sus aditamentos, que son los ataches. Los ataches son pequeños aditamentos que pueden cementarse al diente de manera que se haga un poquito más de movimiento y acelere. Es decir, pequeños ataches con lugalógena se hacen o con la famosa resina o con posay, de manera que haga más efecto sobre ese diente. Hace de cuenta que tenés un diente que quieres girar un poquito más o un diente que quieres estirar un poquito más. Entonces, sobre él le ponemos los ataches que hacen que el tratamiento también sea mucho más rápido. Perfecto, qué genial, como explicás. Vamos a hacer un corte y a la vuelta continuamos aprendiendo sobre ortodoncia invisible. Muy bien, continuamos charlando con nuestra invitada, la doctora Rocío Di Stefano, odontóloga especializada en implantes dentales y ortodoncia. Y hoy hablamos de la ortodoncia invisible, pero evidentemente ya nos dijo también que es cuando hay pequeños detalles que subsanar en una sonrisa. De repente, no sé, los dientes un poquito separados, algún diente medio chuequito, pero poco, ¿verdad? Y es con esto que me parece genial. Y tenemos este material que habla del plan de tratamiento. Vamos a ver, por favor. El plan de tratamiento Antes de crear un plan de tratamiento, el odontólogo tomará una impresión de los dientes para comprobar que podrán alinearse mediante este sistema. Confirmada la posibilidad, se desarrollará un plan de tratamiento detallado por medio de un estudio 3D virtual, que muestra los movimientos previstos para sus dientes a lo largo del proceso. Así se podrán ver los resultados finales antes de iniciar el tratamiento. Qué genial esos dibujos que estaban mostrando anteriormente. Qué genial cómo mostraba correctamente cómo con los ataches pueden hacerse los movimientos, ¿verdad? Más aún el movimiento coronario, el movimiento de la corona. Siempre decimos movimiento coronario que es lo que vemos del diente. El movimiento radicular es otro movimiento que normalmente con esta técnica no lo podemos realizar. Por eso decimos que siempre que es para movimientos cortos. Hablaba de para cierre de diastemas. Acá quería mostrarte a este pacientito. Este es el paciente más común, el paciente más churro para la ortodoncia. Invisible, ¿verdad? Es un paciente que tiene que corregir más linda su dentadura. Ah, tiene un montón. Nosotros ya le vemos un montón de inconvenientes a él. Acá estabas hablando anteriormente del diastema. Este es un paciente demasiado lindo, ¿verdad? Digamos que es inclusive un paciente con una clasificación. ¿Qué, por ejemplo, tiene ahí? Bueno, este paciente, por ejemplo, no tiene buen cierre de la mordida. Tiene este diente inferior que está de ese lado mal. Pero quiero mostrarte un poquito, ya que estamos ahí con la cámara que nos apoya, que nos ayuda. Quiero mostrarte aquí, estaba mi amigo con diastema. ¿Quién era el diastema? Es muy interesante mostrarles justamente para que vayan entendiendo. El diastema es esto cuando en cualquier sector de la boca tenemos estas pequeñas separaciones entre los dientes. Acá tiene grandes. Y fíjate que inclusive vive que acá entra este bolígrafo. Hablamos de que el overjet está aumentado. ¿Qué es el overjet? Si le miramos lateralmente a esta paciente, tiene como muy adelantado, en este caso, el maxilar superior. Maxilar superior. Este, este otro, es la famosa sobremordida de la cual siempre hablamos también. Fíjate que este paciente está mordiendo y no vemos sus dientes inferiores. Es una sobremordida. Si miramos por detrás, está mordiendo correctamente en la parte molar, tiene una clasificación molar clase 1, una clasificación canina. Ahí ya empezamos a ver sus problemas. Esta sobremordida también es otro tipo de tratamiento. Lastimosamente, hoy estamos hablando de ortodoncia invisible, de la cual no podemos corregir totalmente porque no podemos hacer grandes intrusiones. Bueno, pero ¿y cuáles se pueden corregir con la ortodoncia invisible? Acá vamos a buscarle a un paciente que, bueno, mírala a este paciente. Ese no va a poder corregir con una invisible. Le conoces a este tipo de paciente, paciente chupadedos. Fíjate lo que es la diferencia entre el maxilar inferior y el maxilar superior. Pero eso se puede corregir con M. No, no podemos corregir, pero quiero aprovechar que tengo estos modelos tan lindos que hoy me prestaron. A veces me cuesta conseguir. Fíjate lo que es, Vivi. Pero vos sabés que estos son los casos más lindos para nosotros en ortodoncia, porque son los casos de mayor resolución. Claro, la diferencia. Son los casos en los que, fíjate este, apiñamiento sector anterior inferior. Apiñamiento excesivo. Este es el famoso apiñamiento en donde casi siempre vemos que los caninos son los que más están sobresalientes. Vamos a mirar en esta posición y vamos a mirar. Ay, mirá, ¿y dónde está el diente? ¿Te fijaste, Vivi? Sí. ¿Dónde está en este caso un diente lateral? Me pasa algunas veces que ya viene el paciente mayor, con una edad, y me dice, le digo yo, ¿dónde está tu diente? Acá te falta tu lateral, te falta tu central, te falta un diente anterior. Y me dice, doctora, lo que pasa es que mi mamá me llevó a mí cuando yo tenía 11 años. Y el doctor me dijo que si yo me quitaba este diente de enfrente, como viste acá, Vivi, que si yo me quitaba este diente de enfrente, se me iba a ubicar y se me iba a colocar todo en posición. Cosa que hasta, entre comillas, puede ocurrir que quitando un diente más o menos se ubique. Pero nunca, jamás se toca un diente del sector anterior. Quiero decir que toda esta población, que toda esta gente, que todos estos amigos, que todos estos niños, que todos estos adultos, inclusive sin extracciones, pueden tener solución. No debemos tocar un diente del sector anterior. Siempre en ortodoncia, si vamos a hacer por algún motivo exodoncias o extracciones, como la gente lo entiende, lo hacemos del sector posterior. Es decir, extraemos los premolares, dientes que tenemos normalmente dos. O de repente, vamos viendo en la boca del paciente, por eso el diagnóstico es muy importante, Vivi, vamos viendo qué diente tiene una caries grande, qué dientes tiene para endodoncia o para tratamiento de conducto, y cuál es la situación de su muela de juicio. Mira, normalmente estamos viendo casi al 50% que los jóvenes de hoy, los adolescentes, se deben extraer las muelas de juicio porque están viniendo, la mayoría de la gente viene con este problema severo de apiñamiento en el sector anterior. Vuelvo a decir, no estamos hablando de que esto sea para nuestra técnica invisible, pero quiero preconizar nada más hoy que no se deben extraer los dientes. El adolescente, el adulto que está en esta condición debe concurrir al consultorio odontológico, debe concurrir al especialista, en este caso el ortodoncista que estudió de las maloclusiones y de las posibilidades y de las formas de arreglar. Cuanto más joven el niño es mejor para nosotros los ortodoncistas o los ortopedistas, que somos los que también estamos viendo al niño desde pequeñito de los cuatro años. Pero en fin. Bueno, ahora, de toda esta población, separame los que se pueden solucionar con la ortodoncia invisible. Él, por ejemplo. Sí. Él, por ejemplo, él, por ejemplo, tiene... Espera, poné ya todito ahí los que se pueden solucionar. Este paciente. Después, uno. Este vamos a adelantarlo un poquito. Este paciente. Dos. Estamos con los diastemas. Los diastemas se pueden arreglar. Este, el de los pequeños movimientos, podemos arreglar. Mordida profunda. Sí. Mordida profunda. Ah, este le descarto, pobrecito. Este es un chupadedo. Sí. Y este es una clasificación clase 3, Vivi. Quiero que te fijes. Voy a poterte acá la clasificación clase 3. Fíjate, es la famosa mandíbula que vemos adelantada. Si vos te fijás, su maxilar inferior, este es casi el mismo caso, su maxilar inferior está como atrasado, la mandíbula. Y los dientes inferiores están en posición anómala. Bueno, hay estos cinco diastemas sobre mordida, pequeñas intrusiones, pequeños movimientos. Esta es la mordida profunda. Aquí tenés pequeños. Dios mío, ese colmín va gigante. No, no, no. Vamos olvidando de este canino. Mira, mira. Bueno. Lo olvidé de ese lado. Bueno. Ah, bueno. De ese lado. Ya tapé con mi dedito. Este canino, no. Sí. Este pequeño movimiento de este lado al lado derecho. Perfecto. Claro, por supuesto que para esto, y acá ya está indicado, extracciones inclusive muchas veces de los premulares. Bueno, pero hay mucho que se puede solucionar genial. El paciente que se siente identificado con uno de estos casos, que ya fue inclusivo al odontólogo, que le dijo, a este creo que le tengo que dar vuelta a través, no era a este lado, este, que se identifica con este caso, son todas las técnicas, son todas las clasificaciones dentarias en las cuales podemos corregir y podemos corregir exitosamente. Qué maravilla. Bueno, y vamos con este otro material, por favor. A ver. ¿Cómo funciona la técnica de la ortodoncia invisible? Los alineadores mueven los dientes gracias a la aplicación de fuerzas precisas para lograr un movimiento controlado del diente. A diferencia de los brackets tradicionales, con esta técnica no solo se controla el grado de movimiento por alineador, sino también el tiempo que conlleva este movimiento. Por consiguiente, en esta etapa solo se permite el movimiento de ciertos dientes. Los alineadores se van cambiando cada dos semanas. Se podrá notar que los dientes se irán moviendo de forma gradual hasta que estén en la posición final. Muy interesante y quiero acotarte algo de lo cual creo que nunca te hablé, pero sí, ahora tengo un paciente al cual le estoy realizando su ortodoncia invisible en tres etapas. En tres etapas diferenciadas y que lo estamos haciendo en tiempos diferenciados por los tipos de movimiento. Él es un paciente, él es un paciente adulto, él es un paciente varón que ya fue operado de la mandíbula. Él era un paciente, clasificación, clase 3 le decimos, el que es de la mandíbula adelantada que decíamos que no está indicada para esta técnica. Sin embargo, él ya pasó por una operación cuando tenía aproximadamente 25 años, una operación que le fue muy exitosa porque no solo cambió su dentición, cambió su rostro. Cambió su rostro, él era una, ya conocemos el tipo de rostro. Claro, con la mandíbula hacia afuera. Con la mandíbula hacia afuera. Él superó ese tiempo, hoy él tiene 40 años y él regresó y me dice, mira Rocío, a mí no me gustan estas ciertas imperfecciones dentro de mi diente. De hecho, que él es un hombre muy perfeccionista, muy cuidado, que es muy lindo de un hombre también, a mí me gusta y que me dijo, a mí no me gusta esto, esto, esto de mi diente. Realmente él estaba como contraindicado dentro de la técnica, pero pudimos hacer un estudio a través del software y encontramos que él podía hacerse en tres fases diferenciadas. Tres fases diferenciadas, Vivi, en las cuales en cada fase le tuvimos que haber cambiado los ataches. Porque, de vuelta, ¿qué son los ataches? Los ataches son los pequeños aditamentos que nos hemos estado fijando que se colocan en uno, en dos o en diez dientes de cada arcada aproximadamente para con ello lograr el pequeño movimiento que queremos en cada diente. Algunos son movimientos de intrusión, es decir, llevar hacia arriba, intrusión, llevar hacia abajo, rotación y alineación. En algunos casos, como en el de este paciente, como no encontrábamos que con ese mismo atache íbamos a realizar los mismos movimientos, dividimos en tres fases. En cada fase, fase uno, utilizamos, por ejemplo, cinco alineadores superiores y cinco inferiores. Colocamos, en principio, el primer día que viene el paciente, todos los ataches. Los ataches se colocan con un, con un, permiso, con una férula específica. Después te voy a pasar para que mire, esto no es usado y puedas mirar acá los ataches que inclusive viene, no es usado, le digo. No es usado, que sabe que yo no voy a agarrar las cosas. No es usado, inclusive viene con la numeración de qué placa, para que el paciente no se equivoque. Y el paciente, nosotros le colocamos estos ataches en la primera sesión. ¿El atache va a esa férula o va en el diente? Va adherido al diente. Utilizamos una férula llamada número cero, en la cual viene la conformación y nosotros colocamos por la técnica adhesiva tradicional, grabado ácido, bonding y resina. Podemos colocar también en el sector posterior en algunas veces. Entonces, terminado la fase 1, que utilizo 5 placas aproximadamente, pide la técnica que sean retirados todos los ataches. Se retiran los 5 o los 10 ataches y iniciamos la fase 2, en la cual volvemos a cambiar posición, dimensión inclusive, dimensión por qué, y tamaño inclusive. Algunos pueden ser cuadrados, rectangulares, de acuerdo al movimiento. Eso ya es parte de la técnica. Terminada la segunda fase, que puede tener aproximadamente 8 férulas, iniciamos la tercera fase o final, en la cual volvemos a retirar todos los ataches. Volvemos a tener una placa número cero, en la cual volvemos a hacer todos los ataches de vuelta para hacer la finalización del caso. En estos casos, son técnicas diferentes cada una y personas diferentes, todos son casos diferentes y todo se hace por una planificación. ¡Qué fantástico! Y es súper personalizado. ¡Súper personalizado! ¡Me encantó eso! Y de poco tiempo. Así mismo. Bueno, hacemos un pequeño corte y volvemos ya. ¡Gracias! 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 Bueno, yo creo que todo el mundo está muy entusiasmado con esto que estamos viendo y que nos está explicando la doctora Rocio Di Stefano, que son unos transparentes, la ortodoncia es transparente, vos podés ponerte, no se ve porque vimos, es súper transparente, se aplica y queda bien en los dientes y después de un tiempo ya te sacás y está tu sonrisa perfecta. Me encanta, me encanta, me encanta realmente. Bueno, y ahora vamos a hablar de la duración del tratamiento. Para eso tenemos este material. A ver. La duración del tratamiento. La duración total del tratamiento depende de la complejidad del mismo y en general es equiparable al tiempo de los aparatos fijos tradicionales. Podría llevar entre 12 a 24 meses. Podrían sentirse pequeñas molestias temporales durante los primeros días al inicio de cada etapa o colocación de alineadores. Esto es totalmente normal y se describe como una sensación de presión y señal de que los alineadores están funcionando bien. Sí, la duración del tratamiento. Posiblemente la duración del tratamiento, ahí estaba hablando, entre 12 a 24 meses de la ortodoncia tradicional, ¿verdad? De la ortodoncia con bracket adhesivos a los dientes. En esta técnica no conozco, no he visto nunca. Yo en mi particular nunca, en caso ni de 24, he tenido uno de 9 meses. Eso es lo máximo. Lo máximo que tuve de 9 meses de una persona. Y la mayoría de las veces que a mí me gusta hacerlo por recidiva, Vivi, 4 meses, 6 meses como máximo. Como máximo y en algunas ocasiones Vivi me ha costado más porque recordemos que cada cambio de férula, por supuesto, que es también una incomodidad económica para el paciente y a veces el paciente estira un poquito más por motivos económicos. Teniendo en cuenta que si nos cambiamos cada 15 días, vamos a tener que hacer inversión de 4 placas al mes. Pero, ¿qué es lo que queremos con esta técnica? Queremos rapidez. Por tanto, tenemos que hablar en el momento y lo dijimos ya, inclusive que es mucho más económico a la larga que mantener un tratamiento de 24 a 36 meses, en el cual tenemos que hacer los pequeños movimientos, pero de vuelta, para ciertas técnicas, para ciertas personas, para ciertos movimientos, para recidivas, para pequeños movimientos, como estuvimos viendo aquí en nuestra población que está aquí adelante. Perfecto. Bueno, y vamos con este otro material. A ver. ¿Cuándo se deben utilizar los alineadores y cómo se deben limpiar? Los alineadores deben llevarse todo el tiempo posible, exceptuando los momentos de comida e higiene. La manera más efectiva de realizar la limpieza es cepillar y lavar con agua tibia. También se pueden usar pastillas especiales de desodorización. Muy bien, la utilización del tiempo, estamos hablando del tiempo de duración diaria de la utilización, que es muy importante utilizar entre 20, 22, 24, no te diría, porque quitamos específicamente para el tiempo de comer. Tenemos que tener en cuenta desayuno, almuerzo y cena, y qué sé yo, entre una galletita que algunas personas consumen o no. Cuanto más tiempo utilizamos, más rápido vamos a dejar de utilizarlo, más cómodo vamos a hacer y más rápido se van a realizar los movimientos. Quitar específicamente para la masticación, si vos te fijaste, son relativamente elásticos, pero son duros, son rígidos, por lo tanto pueden fracturarse a la masticación. Inclusive puede fracturarse esto, me ha pasado, me ha ocurrido alguna que otra vez. Entonces es muy simple, doctora, se me fracturó la placa número uno, por tanto, como está todo dentro del software, se vuelve a ser una placa. Utilizar, ya dijimos, sin comidas, no hablar mucho con ellos si tuviéramos que usar dos, por ejemplo, si hay una persona que está frente a las pantallas, de manera que no esté haciendo mucha oclusión. Quiero decirte también, Vivi, que una de las utilizaciones a posterior de esta placa es, por ejemplo, para una placa de blanqueamiento o para una placa también de relajación. O sea que... ¿Y la gente que tiene bruxismo? Es muy interesante para la gente que tiene bruxismo porque reposiciona y reacomoda todo lo que es la articulación témporo-mandibular. Entonces, lo que sí yo siempre preconizo, aparte de la limpieza que hicimos, aparte del uso que estamos haciendo y de la inversión que estamos haciendo, yo siempre les preconizo y les digo, no dejen de usar la contención fija, la contención rígida o la contención por lo menos con el último aparato. ¿Por qué la contención es muy importante, Vivi? Porque hemos estado haciendo una serie de movimientos dentro del ligamento, dentro del hueso, dentro de los dientes, una serie de movimientos que después tiende a la recidiva si es que no se utiliza una contención definitiva. La pregunta natural, normal y aburrida es de cuánto tiempo, doctora, tengo que utilizar la contención. Ayer me preguntaba una persona que ya tenía todos los movimientos otra vez hechos y me decía, pero si yo utilicé tres meses y ¿quién te dijo tres meses? Se considera más o menos el tiempo de utilización de una placa de contención o una placa de contención o una contención rígida de más o menos todo el tiempo que la persona utilizó el tratamiento de ortodoncia. En este caso de férulas, yo le digo a las personas que lo utilicen como una férula de relajación, como bien vos lo dijiste. Hoy en día, no solo por el tiempo, por el estrés, sino por muchos otros motivos, es mejor tener las placas de relajación. La gente se acostumbra a hablar perfectamente con esto, Vivi, entonces es mejor tenerlo en boca que fuera. Entonces, yo preconizo que se utilice todo el tiempo posible. Si tuvieras una contención fija, que es la que se utiliza con alambres en el sector posterior, simplemente controlar por lo menos cada tres meses que no se junten, que no tengan depósitos de sarro, ¿verdad? Porque eso va a conllevar a otro problema. Si tenés en el sector superior anterior, la misma cuestión, controlar nada más que no tenga el sarro. Pero para mí, utilizar hoy en día, yo preconizo que se debería utilizar la contención el mayor tiempo posible. Perfecto. Súper claro todo lo que nos está contando nuestra invitada. Y ahora vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta vamos a tener las preguntas que ustedes quieren hacerle. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y en este momento, quienes son habitués del doctor en casa saben que en el último bloque están las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestra invitada a través de las redes sociales del doctor en casa. Vamos con esta primera consulta, por favor. ¿La ortodoncia invisible puede romperse? Sí. La ortodoncia invisible puede romperse, puede perderse, puede fracturarse, puede derretirse. ¡Ay, ay, ay! ¿Y en qué circunstancias se me va a perder? ¿En qué circunstancias se me va a derretir? Bueno, dijimos que no deberíamos consumir con alimentos. Dijimos que no deberíamos comer con ellos específicamente. Y por supuesto, he tenido pacientes, Vivi, que me dice, ay, doctora, yo me acostumbré a comer sopa, sopa con pajita, porque yo no me quiero quitar, porque yo quiero acelerar el tratamiento. Y es una forma de... Yo le dije, perfecto, hacerlo. Tuvo deformación. No se derritieron las placas, pero sí tuvo deformación de las placas por el calor excesivo. Te dice, voy a tomar mate, por ejemplo. Hay gente que te dice, yo tomo mate todo el día, Rocío, yo quiero hacer... Y puede tomarlo, pero no puede hacerlo muy caliente, por ejemplo. Puede tomar tereré, pero a veces muerden y puede fracturarse la placa. Pero ya hemos dicho que la fractura de una placa no es ningún inconveniente. Ni la fractura, ni la pérdida. Eso sí conlleva, por supuesto, que a un costo económico de vuelta. Hacer de vuelta una. Hacer de vuelta una. Pero en el mismo día ya se puede reponer, porque el software está hecho, preparado. Y se dice, bueno, se me extravió la placa uno y se realiza la placa uno. Es súper sencillo. Pero sí, siempre yo les digo, si es una inversión tuya, vos deberías cuidar, no hacer justamente lo que decimos que no se haga. Y cuando te vas a quitar de la boca, porque vas a consumir un alimento, vas a colocar dentro de la cajita que la autora te da para que ahí pongas en tu cartera. Claro. Así que no debería romperse, no debería extraviarse y no debería derretirse. Y te va a salir más caro. O sea, que mejor cuidar nomás tu plaquita. Bueno, vamos con la otra consulta. A ver. ¿Se sienten molestias al hablar, al tener colocada la ortodoncia invisible? Bueno, a principio, todo tipo de ortodoncia molesta. Estábamos viendo y estábamos hablando también que hay movimientos. Acá hay movimiento dentario, movimiento ligamentoso, movimiento de hueso, movimiento de encía. Hay toda una serie de movimientos que estamos haciendo. Imagínate que estamos moviendo una estructura dura, que es el diente, dentro de otra estructura dura, que es el hueso. Por tanto, puede haber movimiento en cualquier tipo de ortodoncia. Sea la tradicional, sea la autoligable, que es otro tipo de técnica. Y sea la invisible. Yo considero, Vivi, que entre todas las técnicas, la menos dolorosa, y te explicaría por qué, es la ortodoncia invisible. Es la ortodoncia con férulas. ¿Por qué es la menos dolorosa, Vivi? Y sí, porque se hacen pequeños movimientos dentarios. No se hacen movimientos como todos acá nuestros amigos que tienen su carino arriba, que tienen todos los dientes intruidos, los dientes destruidos. No se hacen grandes movimientos, entonces no se está tratando, no se está movilizando el ligamento, que el ligamento es un servido que normalmente es el que está comprometido, el que duele. El ligamento, Vivi, para que tengas una idea, si tengo todavía tiempo, normalmente en la inserción dentaria, los dientes están insertos dentro del hueso, pero están movilizados por los ligamentos. Ligamentos que tienen varios sentidos, transversales, horizontales y verticales. Es como que hace una serie de movimientos y él puede ser movilizado. Por eso hablo de la contención. Nosotros le obligamos, nosotros estamos obligándole a colocarse en una posición con ese movimiento, movimiento dentario, movimiento a través de la placa, y ese movimiento tiene que quedarse ahí fijo. Por eso es la contención. Por supuesto que esos movimientos pueden ser molestos. Yo le digo a la persona cuando me habla, doctora, a mí me molesta un poquito, pueden tomar antiinflamatorios si es que tanto así, pero vos sabes por experiencia que no es tanto así. Inclusive cuando el paciente de ortodoncia usa brackets, es mucho más doloroso. ¿Por qué? Porque la aparatología en sí es más dolorosa. Acá no hay rigidez, acá no hay demasiada fuerza por los pequeños movimientos que realizamos. Por lo tanto, es lo mínimamente doloroso. Perfecto. ¿Otra consultita? ¿La ortodoncia invisible puede producir aftas o rosaduras? Bueno, muy linda pregunta. Yo creo que no. Yo no he visto, a excepción, porque esto, Vivi, puedes tocar, todavía no le tocaste. No. A ver. Puedes tocar que está absolutamente pulido. Es una estructura enteriza. Sí. Y termina en los dientes. Casi no va a la estructura blanda. Casi no va a la estructura blanda, la ansía. Por lo tanto, yo digo que si de repente tiene un filo y mira, cuando tiene un filo, ya he conocido al paciente que me dice, doctora, no te preocupes. Yo ya supe solucionar el filo. Y yo digo, ah, sí, ¿qué hiciste? Ahí con mi lima. Estoy diciendo qué hace la gente. Y que no hay que hacer eso. Estoy diciendo lo que no debe hacer. Porque al pasarlo en la lima, posiblemente está movilizando una estructura que nosotros necesitamos que se mueva. Bueno, y esto que preparaste todo con una computadora, con un estudio, con todo. Que tiene su costo. Y me dice, ¿puedo cortar? No. No se puede cortar. Por tanto, yo sí puedo decirte, Vivi, que no he visto casos de roces, de rozadura, ni aftas. Sí en la tradicional. El alambrecito. En la tradicional, que también tiene su solución, puesto que ponemos cera y pasa. La cerita esa es maravillosa. Fantástica. Así mismo. Bueno, ¿tenemos tiempo todavía? Vamos con otra preguntita. ¿Se deben utilizar retenedores al finalizar el tratamiento con ortodoncia invisible? Yes. Por supuestísimo. En cualquier tipo de ortodoncia es una de las fases. Estuvimos hablando un tiempo atrás de las fases de la ortodoncia. Hablábamos que teníamos la fase 0 hasta la fase 7. Y la fase final de la ortodoncia es la contención. Una de las partes más importantes dentro del tratamiento en sí. Y no significa que te pones con tensión y no volvés, Vivi. De hecho, que ya no hay una cuota mensual, pero por lo menos deberías volver al consultorio cada 3 a 6 meses para control, para que veamos que la estructura se mantiene rígida y que las férulas, que son férulas fijas, están en su lugar y en posición. Perfecto. Bueno, terminó nuestro programa Clase Magistral, como siempre cuando viene nuestra invitada Rocío Distéfano. Bueno, muchísimas gracias Rocío y te esperamos en un próximo programa. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre me siento honrada estar aquí en El Doctor en Casa, agradecida y muy bendecida. Así que nos vemos en otra ocasión, si Dios permite. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por participar. A la población. Ahí está. Exactamente. Sonrientes todos. Nos despedimos. Hasta el próximo programa. No te olvides. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante. Gracias por ver el vídeo. Gracias.